. Buenas tardes. Qué reyes. Pues la verdad es que no sé si de la emoción de la llegada, pero he dormido poquito. . Esto es un caramelito, un caramelo. Y te tengo fondo, es de caramela. Está rico, esto te limpia así la boca por la mañana. Toma. Hola, good morning. Huele muy bien. Smells good. Vaya taza pequeña tenemos, ¿eh? . 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 Miren, un par. ¿Sí? Sí. Claro, más finito, más finito. ¡Abrirte, así por vosotros! Cuya, esto es un árbol vaciado por dentro y hecho canoa. No lo había visto nunca. Pues cuya, vaya coche más guapo. ¡Suscríbete al canal! O sea que esta es la semilla de vuestro principal alimento, que es el sorbo. Ahora... ¡Guau! Ya he visto cómo lo haces. ¡Es verdad! No, no es así. Te hace gracia. Voy a intentarlo. Ahora sí, ¿eh? Poco a poco. Con todo fuerza, pero tampoco tengo maña. A las 7 de la mañana y hace un calor tremendo. ¿Tenéis algún secreto para soportar este calor? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. La pecho descubierto. ¡Qué calor! Cuya, Arlehí. Cuya Cuya Cuицero Cuya En Cero, de Movistar Plus. En Cero, de Movistar Plus.